Bienvenidos a Tube Radio, la estación de radio dedicada a la cultura pop, transmitiendo desde México a toda Latinoamérica y los países de habla hispana. Estas son las noticias que debes conocer. Gracias por ver mi video y en esta ocasión voy a hablar de que James Gunn se pasa al universo cinematográfico de DC, que Spider-Man podría aparecer en la película de Kraven, que originalmente Venom iba a ser una mujer en los cómics y todo lo que sé sobre las series televisivas de Alien, Crip Show y The Witcher. También vamos a hablar de Walking Dead The Final Season y del anime de Zombieland Saga junto a muchas cosas más. Aprovecho este momento para confirmar mi asistencia como uno de los invitados a la Expo Comics Cancún. Esta edición va a contar con la presencia de talentosas cosplayers como Analuz Sauceda y Azulet. También viene Trevor Steins de Riverdale junto a los actores de doblaje Maffer Morales, Hugo Núñez y Meli G. Y también va Andrés Navi. Así que nos vemos en Cancún el 15 y 16 de diciembre. Antes de comenzar con el video tengo que avisarte que a lo mejor no me sientes con la misma actitud de otros videos porque estoy sumamente enfermo. Pero aún así el show debe continuar. Así que comencemos con las noticias. En un giro inesperado James Gunn se va al universo cinematográfico de DC. Los informes aseguran que esté en negociaciones para escribir la secuela de Escuadrón Suicida, pero también dicen que planea dirigirla. El Hollywood Reporter asegura que esta no va a ser una secuela, sino un reinicio total de la franquicia para que él pueda desarrollar su propia visión de este grupo de villanos. No está claro si esto significa que van a reemplazar al elenco original. Suponemos que Will Smith, Margot Robbie y Jared Leto van a seguir en sus respectivos roles porque ya hay proyectos que los involucran. Pero por lo pronto Dave Batiste y Michael Rosenbaum ya se ofrecieron para unirse a ellos. Sin duda alguna las reacciones han sido muy diversas, mientras que algunos dicen que están extremadamente emocionados, otros simplemente dicen que se joda James Gunn y que se joda Warner. David Ayer también compartió su opinión y dijo que James Gunn es el hombre adecuado para este trabajo. Respecto a la salida de Gavin O'Connor, escuché que el director dejó el proyecto porque Warner decidió hacer primero Birds of Prey, además de que las tramas de ambas películas eran casi idénticas. A principios de semana, That Hashtag Show soltó el rumor de que el actor Jack O'Connell sería el nuevo Batman de Matt Ripps. Sin embargo, Dagraff aseguró que ese no es el caso. A su vez, Humberto González, el Majimbe, un verdadero gurú de los rumores en Hollywood, también dijo que es totalmente falso. Por otro lado, se filtra un nuevo video que nos muestra al Joker caminando tranquilamente por los túneles subterráneos mientras los policías huyen en la dirección contraria. La escena parece centrarse en un gran altercado que va a haber en el metro. Se especula que él es el causante de este caos o quizás solamente se está alejando de él. Por otro lado, el director Garrett Evans reveló que las negociaciones para dirigir la película de Deathstroke nunca progresaron, que en su momento sí recibió una llamada de Warner, pero que después de eso ya no supo nada. Por cierto, el canal CW publicó esta imagen que nos da nuestro primer vistazo a Ruby Rose como Batwoman. Recordemos que Kate Kane será presentada en el próximo crossover del Arrowverse entre Flash, Arrow y Supergirl, que se va a transmitir en diciembre. Y por último, la serie de Titan se burla de Deadpool por el chiste que le hace a Cable de ¡Ay, eres tan oscuro! ¿Estás seguro que no eres del universo de DC? Pues simplemente el avance le dice ¡Mr. Pool, suck it! Que en una traducción muy burda y tapen a los niños que están viendo este video es ¡Chúpemela, señor Pool! Y recuerden que hoy no tengo filtros porque estoy bien hypeado porque tengo mucho medicamento en mi sistema. Lo más seguro es que Deadpool no se va a quedar callado y va a haber una respuesta, así que esto se va a poner bastante bueno. Y cambiando de universo cinematográfico, te comento que un rumor dice que Vengadores 4 va a iniciar 5 años después de los acontecimientos de Infinity War. Por el momento, no hay nada confirmado, este reporte viene de Super Bro Movies, así que podría terminar siendo una teoría de miles que andan por ahí. A su vez, Zoe Saldana causó cierto revuelo al publicar esta imagen, que ella misma ha calificado como un flashback. La pregunta que debemos hacernos es si está recordando lo que vivió durante el rodaje o está revelando que va a aparecer en forma de flashback. Sinceramente, siento que todos los Vengadores van a aplicar. No estábamos muertos, andábamos de parranda. Por otro lado, Richard Weng le dijo a Discosi en Films que está escribiendo el guión de la película de Kraven el Cazador y que la cinta iba a incluir a Spider-Man porque está adaptando la última cacería, que es uno de los arcos más emblemáticos en la mitología de Spider-Man. Weng también dijo que la aparición del Hombre Araña es necesaria si es que Sony quiere que esta adaptación sea fiel al material original. También dijo que le gustaría que tomaran en cuenta a Anton Pucca para dirigir la película. Por el momento no puedo asegurar que esto sea cierto porque sabemos que Sony no tiene ningún interés de relacionarse con el universo cinematográfico de Marvel. Pero de ser cierto, la inclusión de Spider-Man traería muchos problemas a la cronología del UCM. Pero claro, esto podría pasar cuando el acuerdo entre Sony y Marvel finalice y además siempre pueden poner a alguien más en el papel de Spider-Man, tal vez a Venom o, si tenemos suerte, podría ser Miles Morales. Por lo pronto, los fans de Spider-Man quieren que Tobey Maguire haga un cameo en Lejos de Casa. Por eso crearon una petición para que él aparezca en la secuela como un repartidor de pizza. Y esto sería como una especie de homenaje a las películas de Sam Raimi. Otros seguidores agregaron que Andrew Garfield también podría tener un cameo en la cinta como la persona que pidió la pizza. Hasta el momento en que grabé el video ya tenían más de 39 mil firmas. También se anunció que Morbius comenzará a filmarse a principios del 2019. Escuché que los creadores de Perdidos en el Espacio y Dioses de Egipto serán los encargados de escribir el guión. Por el momento no hay más detalles. Pasando al mundo de la televisión, la nueva temporada de Doctor Who tuvo un excelente estreno que superó las expectativas de los Whovians más críticos. Además de que recibió con los brazos abiertos a la primer mujer Doctor de la historia con una audiencia de 8,2 millones. Lo que significa que superó la regeneración de Peter Capaldi. En la semana voy a compartir con ustedes mi opinión de la nueva Doctora. Pero por lo pronto quiero decirles que tiene corazón y no soy el único que lo piensa. La crítica también está siendo muy optimista con esta nueva etapa de Doctor Who. Lamentablemente no podemos decir lo mismo del estreno de la novena temporada de Walking Dead porque tuvo el segundo peor estreno de su historia, perdiendo el 23% de su audiencia desde el final de la octava temporada. El episodio ha conseguido críticas mixtas. Quisiera saber si a ti te gustó. Por otro lado, Netflix confirma que las actrices Freya Allen y Anja Charlotra se van a unir a Henry Cavill en la serie The Witcher, como Cirilla de Sintra y Jennifer de Vengerberg. También se anunció que Ridley Scott va a debutar en la televisión con la serie Raised by the Wolf para TNT. Escuché que se trata de un drama futurista en la que dos androides tienen la misión de criar a unos niños humanos en un misterioso planeta que no ha sido descubierto. Conforme el grupo crece y cada uno tiene un pensamiento religioso diferente, estas máquinas verán cómo la tarea de vigilarlos y cuidarlos no será tan sencilla. A propósito, se dice que la rumorada serie de televisión de Alien es casi un hecho, cuando menos así lo asegura el canal de YouTube de Mr. H Reviews, quien dio la noticia en exclusiva. Al parecer una fuente cercana a Fox les dijo que la serie es una realidad y que el estudio ya había elegido la plataforma de streaming para transmitirla. Por el momento no hay más información y esto no ha sido confirmado por Fox, por lo tanto sigue siendo un simple rumor. Continuando con más noticias te comento que la nueva serie de Creepshow va a adaptar historias de Stephen King, Joe Hill y Joe Lansdale. Por si no lo sabías, la serie seguirá el mismo formato de la película de antología de George R. Romero y Stephen King, en donde todo tipo de monstruos aparecían para aterrar a las personas. El gran Greg Nicotero, productor de la serie, explicó que cada episodio va a contar una historia original y que algunas de ellas se van a abordar de manera cómica y otras serán muy escalofriantes. También reveló que planean producir cómics digitales de cada episodio como un beneficio extra para los suscriptores del servicio de streaming Shodder. También surgen nuevos detalles sobre la serie The Dark Crystal, Age of Resistance en Netflix. Para empezar, la serie va a tener 10 episodios y será una precuela de la película de 1982 y se va a ambientar muchos años antes de los eventos de la película. Sé que la trama va a girar en torno al último sobreviviente de la raza Geflin, quien emprende un viaje para encontrar un fragmento del cristal oscuro para inspirar una rebelión contra la malvada raza Skeksis. En otras noticias breves, la serie The Night Flyers de George R. R. Martin se va a estrenar el 2 de diciembre con 10 episodios. Y Jessica Biel va a protagonizar la serie Limetown de Facebook Watch, la cual está basada en el podcast Limetown que cuenta la desaparición de más de 300 personas en un centro de investigación de neurociencia en Tennessee. De momento no hay fecha de estreno y por último, House of Cards estrena un nuevo y espectacular trailer de su última temporada. Comenzando con las noticias de los videojuegos, te comento que Call of Duty Black Ops 4 va a necesitar una actualización de primer día de 50 GB, lo que significa que todos aquellos usuarios de Xbox One y de PS4 van a tener que descargarla si quieren jugar este videojuego porque es necesaria para poder acceder al multiplayer, a los zombies y también al Specialist Headquarters. La buena noticia es que Blackout se va a poder jugar en cuanto tengas el 30% de la descarga. Este juego sale a la venta el 12 de octubre para PC, Xbox One y PS4. Yo ya tengo mi juego así que voy a tener que esperar como 48 horas para poder jugarlo y enseñarles cómo me matan una y otra vez. Por cierto, Robert Kierman anunció que los últimos episodios de Walking Dead The Final Season van a tener su final de temporada gracias al apoyo de su compañía Skybound. Y estas son excelentes noticias porque no podemos perder a Scott Wilson, a Andrew Lincoln y a Clementine el mismo año. Tengo entendido que llegaron a un acuerdo con Telltale para terminar la historia de una manera que le agrade a los fans. Por otro lado, Capcom compartió 10 minutos de gameplay de remake de Resident Evil 2 y este es protagonizado por Claire y los Lickers. A su vez revelaron el contenido de la edición Deluxe. El juego va a tener una portada doble con la cara de Claire y Leon, además de una serie de DLC que incluye diferentes atuendos y armamentos. También se va a incluir el soundtrack del juego. Resident Evil 2 Remake va a estar disponible a partir del 25 de enero del próximo año. Y en las noticias de cómics se reporta que los gemelos fantásticos van a regresar al canon de DC Comics. En la portada vemos a Sanya, Jaina, junto a su inseparable mono Glick. En su icónica pose de poderes de los gemelos fantásticos, ¡actívense! La portada de Stephen Byer sí que me trae recuerdos porque tengo un cariño muy especial por estos personajes porque crecí viendo las caricaturas de los superamigos y me encantaban sus poderes. ¿Cómo olvidar? ¡Oh, poderes de los gemelos fantásticos! ¡Actívense! ¡Quiero ser unos cubitos de hielo! Sé que suena ridículo, pero por alguna manera sus poderes funcionaban de una manera impresionante. Por otro lado, David Michelini, el creador conceptual de Venom, reveló que originalmente sería una mujer que estaba embarazada y entrando en labor de parto. Cuando su esposo salió a buscar un taxi, el taxista se distrajo por una batalla entre Spider-Man y un supervillano. Y esto causó que el conductor matara al esposo y de la impresión la mujer perdió al niño y entró en un coma. Cuando despertó, culpó a Spider-Man por la pérdida de su esposo y su bebé. Su odio atrajo al simbionte y se unió con ella para crear a Venom y buscar venganza. Según Michelini, esta idea fue rechazada por el editor de Marvel porque no creía que los fans realmente creerían que una mujer podría enfrentarse contra Spider-Man. Así que le dijo que mejor hiciera al personaje como un hombre y ese fue el momento en donde reimaginó a Venom como el musculoso Eddie Brock. E inventó una nueva historia que fue ilustrada por Todd McFarlane. ¿Qué opinas de esta historia alternativa de Venom? Y en las noticias de anime, Zombieland Saga comparte esta imagen donde podemos ver a todas las protagonistas en su versión zombie y en su versión camuflajeada. Te comento que este anime nos cuenta la historia de Sakura Minamoto, una chica de preparatoria que espera convertirse en una idol, pero no sobrevivió a un apocalipsis zombie. Cuando despierta, un hombre le dice que lleva bastante tiempo muerta, pero que la resucitó como un zombie para formar un grupo de idol zombie formado por las chicas más legendarias de varias épocas. Este anime se estrenó la semana pasada y ya se puede ver en Crunchyroll. Tiene dos episodios y creo que también tiene un manga. También se estrena el trailer final de Godzilla The Planet Eater, que se va a estrenar en Japón el próximo 9 de noviembre. Oye, por cierto, no seas una juela de maíz y date una vuelta por Spotify. Estoy haciendo cosas interesantes, ya hay varios podcasts y cada mes va a haber entre 8 o 10 nuevos. Así que apóyame, date una vuelta. Si te gusta, suscríbete. No me digas, ay, es que yo no utilizo Spotify. Vamos, descargan no sé cuántas cosas en su celular. Bajen la aplicación de Spotify, es gratuita. Y los podcasts son gratis también. Y aparte es como un universo alternativo de Tube Radio. Se los voy a agradecer bastante. Por cierto, no olvides ver nuestros videos recomendados. La próxima semana les tengo una sorpresota. Que no voy a decir en este momento, pero tienen que estar muy atentos a todas las publicaciones del canal. Y bueno, si esta es tu primera vez en Tube Radio, suscríbete al canal porque tú eres uno de nosotros, un verdadero fan de todo esto. Y lo único que hace falta es que nos conozcamos, así que tú decides. Oigan, por cierto, solamente quiero decirles, hermanitos, que los quiero mucho. Nos vemos en el próximo video. No sé por qué, estoy muy enfermo, pero no sé por qué realmente he disfrutado plenamente esto. Nos vemos en próximos videos. Muchas gracias por quedarte a nuestra escena después de créditos. Ya ha llegado el momento de invocar a nuestro gran oráculo. La gran bola 8. La gran bola 8. La gran bola 8. No los escucho. La gran bola 8. La gran bola 8. Y la pregunta de este video es... Oh, gran oráculo que ves más allá de lo evidente. ¿Spider-Man saldrá en la película de Kraven el cazador? Y la respuesta de nuestro gran oráculo es... Las cosas no pintan bien. Se los dije. Sony no sabe lo que está haciendo con su universo. Sony, escúchame. Te estoy dando el consejo gratis, hermanos. Por favor, nos vemos en próximos videos.